En vez de ponerte a pensar En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él No llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, con destino a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él